Buenas tardes a todos, bienvenidos a todos los seguidores que estáis siguiendo un jueves más estos Instagram Live en los que intentamos poner en valor destinos muy especiales, únicos de todos los rincones del país donde nos esperan a todos los viajeros que queremos descubrirlos, unos anfitriones excepcionales. Bien, nosotros somos Genuine Spain, una plataforma que ayuda a poner en valor nuestros destinos y estas pequeñas iniciativas, emprendedores, proyectos, iniciativas, a veces sin ánimo de lucro incluso y articularlas a través de viajes de turismo responsable por toda España. Para ello hemos lanzado hace unas semanas un producto nuevo en el mercado español que son Vitamin Box, que son unas cajas de experiencias, de escapadas de fin de semana por muchos de estos rincones que estamos descubriendo en estos Instagram Live. Y bueno, estas escapadas de fin de semana siempre giran en torno a la riqueza, a todo lo que tiene por ofrecer de patrimonio natural, cultural, gastronómico, histórico, cada uno de estos destinos que en este caso estas Vitamin Box son de ecoturismo, entonces sobre todo con actividades y experiencias de ecoturismo, pero con un enfoque muy muy concreto de intentar aportar vitaminas de bienestar para los viajeros, ahora que estamos necesitadas de ellas y queremos descubrir y poder estar en lugares en libertad, poco masificados, poco turísticos, únicos que tenemos en el país, pero a la vez también vitaminas económicas para esos emprendedores del medio rural y el medio natural, ¿vale? Como es el caso de hoy. Una de las Vitamin Box está, como no podía ser de otra manera, dedicada al Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, como no podía ser de otra manera porque es un destino excepcional, muy poco conocido por la inmensa mayoría de los viajeros españoles, nos estamos perdiendo pues un lugar maravilloso para perdernos y a la vez para reencontrarnos, ¿no? A través de su gastronomía, cultura, micología. Seguro que ahora Dani va a contar muchísimos detalles, pero a mí siempre se me queda en la cabeza, por ejemplo, pues que sea la comarca de España, de Europa, perdón, con más biodiversidad de setas, por ejemplo, ¿no? O que cuente con la ruta del mejor jamón ibérico del planeta, ¿vale? O que cuente con, por ejemplo, con la mezquita rural más antigua de España, ¿no? En uno de sus maravillosos pequeños pueblos blancos. Entonces, bueno, algunas de estas cositas son las que yo he tenido la suerte de conocer y que también invitamos a conocer a todos los seguidores y, bueno, viajeros que quieran disfrutar a través de nuestras Vitamin Box, ecoturismo. Bueno, pero sin más, pues creo que lo que toca es que Dani cuente un poquito más, ¿no? Sobre toda esa riqueza que atesora la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y también todas las experiencias y, bueno, visitas especiales que se pueden disfrutar gracias a ellos como anfitriones, ¿no? Pues a Dani, a María, a Tomás, que forman principalmente el equipo de nuestros anfitriones locales en este gran destino. Así que, sin más, Dani, la palabra es tuya. Así que empieza a contarnos, si te parece un poquito, pues eso, cómo es el destino, ¿no?, de la Sierra de Aracena y todo lo que atesora y ofrece. Bueno, ante todo, disculpar si no se me ve bien, pero es que acaban de llegar las nubes. Y como, Susana, tú ya sabes, este es el segundo punto de España donde más llueve. Estamos en torno a este año a los 980 y confiamos en llegar a los 1000, ¿vale? Bueno, pues nada, presentaros el espacio donde nosotros desarrollamos las actividades, que es una reserva de la biosfera declarada por la UNESCO debido a ese afamado jamón del cerdo ibérico de bellota y que es el que da, pues, reconocimiento a la relación que lleva el hombre desde hace siglos con la naturaleza y que ha hecho que este parque natural mantenga todos los valores naturales e incluso haya incrementado el número de especies y la biodiversidad de la población. Estamos en el segundo parque natural más grande de Andalucía. Después de Cazorla es la superficie más grande y es la superficie arbolada más grande que existe en Andalucía. Nosotros siempre nos gusta decir que somos una isla verde. Como decía, pues, precipitaciones por encima de los 900 nos permiten, con colinas pequeñas y ser una de las geologías más antiguas de España, pues, tener unos suelos que permiten que la vegetación crezca exuberante hasta casi mediados de julio, ¿no?, y que el agua se mantenga hasta que lleguen las tormentas en septiembre. Nuestro parque natural también se destaca por esa convivencia que tenemos entre la población rural y el medio y también por la cercanía a Portugal. Nos encontramos a una hora de Sevilla, como mucho, y a menos de 50 kilómetros de la frontera portuguesa y nuestra vinculación histórica ha estado también vinculada tanto a la parte portuguesa como a la parte extremeña. Luego, somos raros dentro de Andalucía y no hemos tenido tanta influencia árabe porque siempre que vemos al Andaluz nos creemos que todo es igual. Y aquí nuestra influencia ha sido castellano, leonesa y gallega. Y eso ha hecho también una conformación de una población y una sociedad muy diferente a la que podamos encontrar en otros lugares. Pero bueno, a lo que íbamos hoy es a explicar un poco cuál es la alternativa que nosotros planteamos en Vitamin Box para que vengáis a conocernos y a disfrutar de este territorio que, como he dicho, es el segundo más grande, la segunda espacio más grande, pero solo con 30.000 habitantes en 29 municipios y unas 25 aldeas habitadas. Luego, para encontrarnos a personas en los caminos, pues algunas veces tenemos que afortunarnos. Como Susana bien sabe, el pasear por estas colinas, porque no podemos considerar las montañas porque solo tenemos un pico de mil metros, el resto todo es suave, nos permite también hacer un turismo accesible, un ecoturismo en un territorio donde podemos ver cómo se vivía hace un siglo en otros lugares de España que han ido evolucionando y que aquí, pues esa vinculación que tenemos entre la naturaleza, la agricultura y la ganadería, y el hombre, pues no se ha perdido y aunque han evolucionado, seguimos teniendo a esas personas vinculadas al territorio. A mí me gusta decir que en nuestro parque natural el 1% o el 2% nos dedicamos a turismo y eso es un valor del territorio, puesto que no abrimos y cerramos los jueves por la noche, cuando vienen los turistas, ¿no? Y se mantiene, y el turismo o el ecoturismo, pensando como nosotros pensamos, es un complemento a la vida de estas personas que viven en el territorio. En este paquete hemos querido reflejar dos de las actividades que más desarrollamos. Una de ellas es el senderismo interpretado por uno de los lugares más interesantes del parque natural, que es el entorno de Santa Ana la Real, el bosque de las letras y el castañar que atravesaremos junto con dehesas, en una pequeña ruta donde podremos ver desde cascadas el cerdo ibérico comiendo en la dehesa, el castañar que trajeron los leoneses y que ahora mismo es un sustento del territorio y que mantiene una biodiversidad que no había previamente a este cultivo. Y además, pues, esa intervención que se ha hecho en ese itinerario le ha dado fama a nivel, por lo menos, autonómico, como uno de los senderos más bonitos que existe. Está declarado el bosque del atleta como uno de los senderos más bonitos que existe en España. Luego yo brindo a que vengan también los clientes por su cuenta cuando puedan también para disfrutar de ese espacio. También en el recorrido veremos aldeas, veremos, como hemos dicho, cascadas de agua y esa intervención artística que se ha llevado a cabo, que lo han hecho entre poetas de la zona y los colegios de la zona, pues nos permiten ir recibiendo pequeños escritos a lo largo del camino que veremos colgados en los árboles, que complementarán nuestro paseo entre hornos de cal antiguos que se usaban para llevar el carburo a la mina, a la mina de Río Tinto, que se encuentra apenas 40 kilómetros de aquí y que fue la mina más grande a cielo abierto que ha existido en Europa. Y, bueno, pues creemos que es un popurrí, en cierta forma, pero necesario para conocer la idiosincrasia de este territorio. Puesto que veremos también pueblos encalados, pero consolanas, que nos recuerdan muchas veces a las partes nortes de España, más que al sur. Entre el bosque que podemos destacar tenemos un bosque galería precioso y la cascada de los chorros de Santa Ana, que son las más altas que tenemos en este territorio. Y otra de las actividades que planteamos, que estamos incorporando a la empresa desde hace ya un par de años, es el uso de la bicicleta eléctrica de montaña. Entendamos por ello un elemento que nos ha permitido hacer más accesibles muchos espacios que antes a muchas personas con avanzada edad o con personas que te habían tenido algún tipo de problema de movilidad, pues les costaba trabajo llegar. Y que, a través de la bicicleta, pues podemos descubrir espacios en menos tiempo, espacios mucho más recogidos de los que, a priori, al normal podríamos llegar. En el camino elegido, bueno, pues abarca un conjunto de pueblos que van a estar en dos vertientes. Aquí llamamos Solana y Umbría, la vertiente norte y la vertiente sur, que nos ha quedado también de ese vestigio, de las lievas y demás, de nuestros leoneses que vinieron aquí a repoblar. Y pasearemos por pueblos con un encanto espectacular, como son los del sur de esa zona, como son Linares de la Sierra, un conjunto histórico-artístico desde el año 82, un pueblo que mantiene el entramado de calles tal y como estaba en la Edad Media, y además que no existe ni un solo gramo de hormigón en sus calles, todo es empedrado. Además, con una vinculación social a ese empedrado, que está diseñado de tal forma de que había como escudos en las entradas de las casas que identificaban los oficios de las personas que vivían dentro. Y también era la excusa para poder empedrar el interior de la casa y que pudieran pasar los burros de los arrieros a la cuadra que se encontraba detrás. Un pueblo que tiene unas características que merece la pena conocer y sería el primer pueblo, después de Aracena, del que partiríamos con las bicicletas. Posteriormente llegaríamos a Alájar o La Joya, bueno, La Joya porque tiene encima un acantilado travertínico que todavía está vivo y que encima se encuentra una ermita donde Benito Arias Montano, que fue una persona importante aquí y también en la corte de Madrid, pues bueno, se retiró como humanista y justo cuando estábamos descubriendo, cuando se estaban haciendo las primeras incursiones en América, bueno, pues él dio nombre y renombre a este territorio. Como curiosidad, Benito Arias Montano puso las primeras columnas de jaspe en el escorial que las trajo desde una mina cercana aquí, romana, entre Río Tinto y este municipio, Alájar. También hay al lado una aldea bastante conocida de nuevos poblamientos, de estos nuevos rurales como yo me considero también, pero que han decidido hacer una vida más acorde con la naturaleza, practicando permacultura, terapias alternativas y demás, y que enriquece en cierta forma la artesanía del territorio y enriquece también la pluralidad de formas de pensar y ver en el territorio. Posteriormente con las bicicletas subiríamos a esa peña de Alájar o a esa peña de Arias Montano, donde, como hemos dicho, podríamos beber agua tranquilamente después de haber subido la cuesta relajadamente, porque las bicicletas eléctricas nos permiten subir disfrutando y bajar descansando, y entraríamos en el Valle de la Umbría, en uno de los valles más umbríos que existe o más húmedos, hacia Fuente Ferido, una pequeña localidad también de origen leonés y que su nombre nos lleva a pensar que era el nacimiento de uno de los manantiales más importantes de la comarca, y Fuente Ferido no es más que el derecho de agua, que ya los leoneses cuando llegaron pusieron para poner en regadío todo un gran valle donde hay hoy en día frutales y siempre ha existido una agricultura vinculada al manzano, típico también del norte, y a otro tipo de frutales de hoja caduca. Fuente Ferido o Fuente Herido fue el primer lugar donde se sembraron los castaños en este territorio y su apodo, el apodo de las personas que viven allí son paperos, porque se dice que Colón cuando vino en su primer viaje vino a la Sierra de Aracena y decidió sembrar la primera papa americana en este territorio, por eso los de Fuente Herido se llaman paperos, ¿no? Como veis, pues no estamos en una Andalucía típica, sino atípica, pues por nuestras vinculaciones con el territorio cercano, tanto extremeño como portugués, y la historia que tenemos detrás de, bueno, pues en cierta forma, de esas raíces leonesas que tiene todavía la población que está aquí. Y posteriormente, pues nos meteremos en un camino donde podremos ver esas dehesas del afamado cerdo ibérico, porque Susana, tú sí conoces cómo vive este animal, pero muchas personas desconocen que estos animales no tienen un tejado donde ponerse. Ellos viven en medio del campo durante todo el año y por eso es por lo que es la calidad de la carne que producen, pues es tan interesante. Este animal apenas engorda en verano porque se dedica a subir y a bajar cuestas, se alimenta desde las setas hasta las ranas, los roedores y demás, y cuando llega el periodo de montanera, y los hongos, y cuando llega el periodo de montanera, entonces entre la encina, el alcornoque y el quejigo les permite estar seis meses alimentándose de bellota para coger esa calidad en la carne, que luego secado en secaderos naturales como los que tenemos en Jabugo o en Aracena, pues nos dan una excelencia en el producto que creo que es conocido en el resto de España bastante bien. Como tú mismo has dicho, en el camino podremos encontrar hongos o podremos encontrar orquídeas, porque estoy viendo que el ecoturista nos sigue ahora mismo y hace poco tuvo la oportunidad de venir y de montar en bicicleta eléctrica de montaña y disfrutar de esas 30 especies de orquídeas que tenemos aquí, que a lo largo del año van apareciendo como pequeñas o diminutas flores en el campo de una belleza extraordinaria, y que muchas veces pasan desapercibidas, pero que están en nuestro camino. Volveremos a Aracena y en Aracena tenemos la oportunidad de conocer una de las grutas más antiguas de España, abierta, es la más antigua. Se abrió a principios de 1900 y es una de las grutas que tiene mejores estructuras de estalastitas y estalagmitas de España. En tamaño, pues es verdad que puede haber cuevas como el Terá que pueden ser más grandes, pero en belleza de las estalastitas y estalagmitas no tiene rival, o creo que no tiene rival. Es una oportunidad también de conocer que este suelo es uno de los suelos más antiguos de España, que se ha ido horadando por el agua, por ese elemento que hemos dicho común, que tiene todo el territorio, esas precipitaciones tan abundantes y que hacen que en verano haya humedad en el territorio del sur de España, que creo que mantiene una temperatura más cálida con respecto a otros lugares mucho más adversos, como pueden ser la cuenca del Guadalquivir. Y nos puede hablar un poquito también de esa geología tan antigua y tan común y extendida por la comarca. Y bueno, pues, ¿qué hacer aquí? Y aparte de ir a la gruta, tenemos la oportunidad de conocer en esa tarde que tengamos libre, aunque se está muy bien en la media legua, hay que decir que el alojamiento elegido es un alojamiento bastante... Bueno, primero, reconocer que está muy bien regentado y segundo, que nos da la oportunidad de tener una independencia porque son pequeños apartamentos que apenas se encuentran a unos dos kilómetros y medio, tres de Aracena, la localidad más importante de la zona y que, bueno, a un kilómetro de los marines. Otro pueblo que, fijaros, el nombre, ¿qué hacen los marines aquí? Pues, bueno, el nombre viene de estos gallegos marineros que teníamos, que también vinieron a repoblar nuestra zona, ¿vale? Con lo cual, pues, quedan muchas cosas por descubrir en este territorio para el que venga. Por supuesto, la visita a un secadero, he visto que por ahí veía a nuestro amigo Domingo Eiris que también se encontraba y que tiene una experiencia única e irrepetible en la comarca o simplemente el paseo por las aldeas y disfrutar de hablar con la gente puesto que aquí las personas, debido a ese aislamiento que hemos tenido geográfico con el resto de Andalucía y, bueno, pues ha hecho que las personas sigan siendo amables y que nos falta una buena, una buena conversación y, bueno, y aprender de ellos, ¿no? Porque en realidad, como yo siempre digo, yo estudio ciencias ambientales, pero yo siempre digo que el mayor conservador es el hombre que vive en el territorio y ama sus árboles. Y aquí está claro que es el espacio con mayor número de árboles de toda Andalucía, pero que menos incendios tiene. Y eso es porque la gente sigue amando a sus árboles, porque le siguen dando de comer y porque siguen manteniendo una vinculación muy estrecha con el territorio, ¿no? Si no, ya habría salido ardiendo como otros lugares de esta misma provincia, ¿no? Pues sí, fenomenal. La verdad es que yo conozco bastante bien la Sierra de Aracena y, bueno, todo el parque natural, pero cada vez que os escucho pues me entran ganas de, en vez de estar yo aquí en mi casa, pues estar allí con vosotros, ¿no? De nuevo, ¿no? Una vez más. Y, bueno, también creo que tengo la misma sensación que transmites tú, Dani. Vosotros sois uno de los mejores representantes de los anfitriones que pueden recibir a los viajeros en la comarca, pero en sí toda la población, ¿no? De los pueblos, te transmiten, bueno, esa forma de vida aún también relajada, con una identidad clara, la forma de vida rural y lo que a mí me gusta mucho de la Sierra de Aracena es que es una comarca viva, ¿no? Donde sigue habiendo niños, donde hay una vida, hay vida, o sea, no es un lugar que porque tenga pobres poblaciones. Eso es, eso es, ni despoblados, Además sigue siendo, una curiosidad que tiene este territorio es que sigue siendo un atrayente para muchas personas de la zona norte de Europa y de otros lugares del mundo, porque de pronto llegar a Andalucía y encontrar un lugar tan verde, con tan poca población, con esa acogida que te da el ciudadano de aquí, ha hecho que cuando vienen esos extranjeros no quieren formar guetos, quieren estar lo más alejado posible de otros extranjeros, quieren estar lo más en contacto con la naturaleza y con la población local donde residen, ¿no? Y descubres a pintores, descubres a músicos, descubres a gente que no te podías imaginar que han decidido venirse desde otros lugares del mundo a vivir a este territorio. Pero nunca, nunca veréis pues que estas personas se encuentran al margen del resto de la población, sino que cooperan, colaboran y bueno, una de las cosas que se nos ha olvidado decir es que cuando se haga la noche estamos en una reserva Starlight, una de las más grandes del mundo y donde mirar al cielo es mirar a ese cielo que vieron los primeros pobladores de este territorio, ¿vale? Otra de las grandes fortunas de haber sido un territorio en cierta forma despoblado y alejado de los grandes núcleos pues es seguir conservando cielos del paleolítico como nos gusta decir a nosotros, ¿no? Y que hacen que nos perdamos en esas charlas de los abuelos ahora en verano en el porche viendo las estrellas y contando las historias, ¿no? Y a una temperatura agradable que también es uno de los puntos fuertes, ¿verdad? De vuestra zona. Claro, la temperatura debido a la vegetación y a la humedad que recibimos a lo largo de todo el año, esas precipitaciones que como decimos están en torno a los mil este año, hacen que durante el día, las horas centrales del día, es verdad, que sube la temperatura unos 30, 30 y pico grados, pero rápidamente en cuanto que se echa la tarde, la brisa de valle, la humedad, pues hace que aquí la rebequita y la mantita o dormir la siesta con manta, eso en Andalucía tiene su precio, ¿sabes? En otros lugares de España comprendo que no, pero aquí eso en Andalucía tiene su precio, de hecho somos uno de los lugares donde mayor número de anfibios y reptiles existen y bueno, y entre los anfibios encontramos rarezas como el Tom Pismeo porque la humedad y la cantidad de lievas o acequias para otras personas, ¿no?, que transportan el agua desde esos manantiales a las huertas porque sigue vivo el paisaje, es un paisaje humanizado que me gustaría que la gente descubriera, pero ese paisaje humanizado no es más que un paisaje enriquecido y mientras el hombre se mantenga aquí, ese paisaje va a ser diverso y vamos a seguir podiendo decir que somos una reserva de la biosfera donde cada día conservamos más, pero no más que cada día el hombre, las personas que viven en el territorio son los verdaderos conservadores, por eso cuando vengan las personas aquí deben de tener en cuenta que hay que tener un respeto a quien puebla el territorio y hay que ser condescendientes con ellos, ¿no? Por supuesto, está clarísimo, es un claro ejemplo de territorio donde la comunidad local está preservando ese patrimonio y los que lo visitamos tenemos que ser parte también de esa preservación y recuperación. Pero bueno, creo que si hay alguna pregunta, bueno, creo que de momento no hay ninguna, la verdad es que a todos los seguidores les está encantando todo lo que estás contando como para, ¿verdad? y bueno, pues creo que la idea es esa, ¿no? El intentar, bueno, dar una pequeña pinceladita, ¿no? De todo lo que ofrece vuestro destino y vosotros también como anfitriones locales excepcionales, intérpretes del patrimonio, ¿vale? Que son siempre los que mejores pueden transmitir todo este amor, ¿no? Que tenéis por vuestra tierra y eso es lo que hemos intentado recoger en el Vitamin Box de ecoturismo del Parque Natural de Serra de Aracena y Picos de Aroche pero siempre, por supuesto, como tú bien decías, bueno, pues abriendo a muchísimas otras opciones, ¿no? De visitas, de actividades, incluso, ¿no? Lo que decías de secaderos, de la Gruta de las Maravillas, de visitas de los pueblos, de consumo en los comercios locales, a los productores, la verdad es que es una zona que también ofrece todo eso, ¿no? Hay muchos artesanos, productores, mucha gastronomía. No hemos hablado eso, no hemos hablado de la gastronomía pero creo que se sobreentiende, ¿no? Tenemos un comercio que se abastece normalmente de las huertas locales, tenemos un tomate rosa impresionante en esta época de verano pero acompañado de una pancetita ibérica pues se hace mucho más exquisito y no faltan a lo largo del año platos de setas en todos los restaurantes y como tú bien dices y yo pues tengo la oportunidad de ser guía de ellos, nuestras 592 especies de setas dan para mucho, nuestras plantas comestibles también que como sabe Susana también nos hemos especializado en ello y por supuesto es un deleite para el olfato, nuestras plantas medicinales que en las zonas de Solana en verano pues dan ese olor a jara, dan ese olor a romero y a otro tipo de plantas que hacen el camino mucho más fácil. Luego decir también que es una sierra agradable, o sea, no asustarse, estamos hablando de colinas, estamos hablando de zonas siempre arboladas, luego la sombra nos va a acompañar, las riberas nos van a acompañar, luego vamos a tener siempre una fuente y además los pueblos se encuentran a 5 kilómetros uno de otro, luego es muy difícil no seguir, no hacer paradas, no disfrutar de esos ruedos agrícolas que existen en los municipios y de esas aldeas que hemos dicho que los municipios están a 5 pero es que en medio siempre hay una aldea por ese carácter agrario y ganadero que ha tenido este territorio y ese poblamiento. Bueno, creo que ha quedado clarísimo que es uno de los próximos destinos que tenemos que visitar, todos los que no lo conocen y bueno, yo encantada de volver lo antes posible. Muchísimas gracias Dani por todo, yo creo que bueno, los que han estado siguiendo el directo les ha encantado todo lo que has contado también todo lo que vosotros ofrecéis y simplemente bueno, pues saber transmitir que todo esto pues lo recogemos en un vitamin box de la Sierra de Aracena en colaboración con el Club de Ecoturismo España porque todos los proveedores que bueno, que participan en estas experiencias y estas escapadas turísticas también en el caso de la Sierra de Aracena sois miembros del Club de Ecoturismo España igual que nosotros y que entre todos estamos intentando ¿no? pues promover otro tipo de turismo más sostenible en el medio rural en el medio natural y que sea positivo pues para todos ¿verdad? también para el viajero que disfruta pues muchísimo más así que si te parece bueno, muchísimas gracias por todo lo que has contado yo sé que tú tendrías para estarnos contando durante dos días yo cuando he tenido la suerte estar contigo estoy viendo abajo las personas que van diciendo y el melocotón y es que no da tiempo yo sé que esto eso es una primera es una introducción a nuestro parque natural eso es pero no nos podemos olvidar que tenemos una raya una frontera con Portugal que hace una especial belleza en los llanos de la belleza de Aroche o en Cinasolas o las partes de las cumbres en realidad es un parque natural que hay tanto por ver y tanto por probar estaban hablando del melocotón de la nava bueno el melocotón de la nava igual que el tomate rosa igual que son hay estrellas gastronómicas en cada uno de los municipios y por suerte las personas de aquí las siguen consumiendo y les dan valor ¿no? no hemos perdido aunque haya llegado Mercadona y otro tipo de establecimientos no hemos perdido ese amor por la tierra y por los productos que nos dan productos locales sí bueno fenomenal nos estás abriendo también el apetito para merendar si tuviéramos un sobrecito de estos de jamón ibérico vuestro así que nada eso ya sería el sumum ¿verdad? del directo claro el sumum tú lo has dicho bueno para otra ocasión invitaros a todos a que vengáis y a que disfrutéis de esta comarca y por supuesto de su gente que son los verdaderos conservadores del territorio acordaros un 98% está protegido un 98% es privado y solo un 2% es público y como digo el que vive aquí ama su tierra y no quema su tierra eso es bueno muchísimas gracias Daniel a ver si nos vemos pronto por allí sobre todo ojalá gracias a todos y bueno muchísimas gracias y un saludo a todos por seguirnos un jueves más el jueves que viene estaremos en otro destino también perteneciente al Club de Ecoturismo España con pequeños anfitriones locales también y dando a conocer bueno pues todo la riqueza que tenemos en cada uno de estos rincones a veces desconocidos de España gracias un saludo un saludo gracias a ti Gracias.